Ay, pero ¿cómo se le ocurre a tu abuela llevarlos a tu casa? ¡Se pasa! Ya, ya, gordito, no lo niegues. Ya has renegado mucho esta semana. Ahora lo que tienes que hacer es tratar de... de estar tranquilo y de descansar. Sí, mi amor, cualquier cosa me llamas. Un besito. Chao. ¿Qué hizo doña Nelly? Chismoso eres, ¿no? Invitó a los medios hermanos de Joel a cenar. Por supuesto que ni Grace ni Joel se sentaron con ellos a la mesa. Se quedaron encerrados en su cuarto. Bueno, ni para menos. Ay, qué mal están pasando en esa casa, ¿no? Bueno, hermanito, me voy a dormir. Chao. Pobre Grace. Debe estar echando humo por lo que le hizo la abuela. Bueno, seguramente necesita de fogar y en cualquier momento me llama para contarme. Sí. Eso va a pasar, me va a llamar. Ahorita me llama. Música Pobre Grace. Pobre Grace. ¿Le pasa algo, joven Nicolás? Nada, Peter, estoy pensando Por la cara que tiene, parece que está pensando en una mujer No, no, nada que ver, estoy pensando en el trabajo que tengo que entregar mañana ¿Aló? Ah, hola, Rasek No, no, no pude ir Sí, me enteré que fue un tonazo Rasek, me está entendiendo de llamada, ¿te puedo llamar después? Hablamos, chau ¿Aló? Ah, hola, Ale Eh, mi casa Ale, 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 ahorita no puedo hablar, te llamo mañana, ¿sí? Chau Parece que con quien quiere usted hablar es con Gray, ¿verdad? Sí ¿Por qué no la llama? Porque no contesta a mis llamadas ¿Vaya a buscarla? No quiere ni verme Entonces, ¿no le queda otra cosa que sufrir? Así parece Esta mañana, Peter Hasta luego, joven Nicolás Buenas noches, mi amor Buenas noches, mamá No, no, no te quiero perder Día a día siento que Que me voy perdiendo en mirar Es que me puedo controlar lo que nació dentro de mí, de mí, ahora entiendo que nunca estamos aquí, la verdad. Gracias por ver el video.